Buen día familia de la Alcaldía Cuauhtémoc, los saluda Sandra Cuevas y su alcaldesa. El día de hoy, a 20 días de haber iniciado este gran gobierno, un gobierno de resultados, un gobierno cercano a la gente, quiero presentarles el nuevo uniforme, la nueva imagen de la Alcaldía Cuauhtémoc. Me siento muy orgullosa de portar nuestra bandera de México, me siento orgullosa de ser mexicana y me siento muy orgullosa de ser de la Alcaldía Cuauhtémoc. Escudo Cuauhtémoc. Y bueno, a seguir trabajando. Hoy nos toca recorrer a la colonia Valle Gómez, vamos a estar entregando algunos servicios y vamos a estar clientes de todos ustedes. Para eso nos pagan para dar resultados todos los días. Les deseo un extraordinario fíjoles y vamos a seguir trabajando en beneficio de todos ustedes. Gracias. Gracias.